Hola bonitas, bienvenidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren super bien, si sos duda por aquí mi nombre es Jackie y bueno en el video de hoy como pueden ver les traigo mis favoritos del mes de octubre, así que si gustan mirar las cositas que estuve amando este mes, les invito a que se pongan super cómodas y vamos a comenzar. Primero que nada bonitas voy a comenzar con productos que no tienen nada que ver con maquillaje y ya después entramos a todo lo que es maquillaje y bueno el primer producto que estuve amando este mes fue este, este es de la marca Keres y este es un jabón así líquido como pueden ver, no tengo, creo que tengo como 2, 3 semanas que lo compré en el mes de octubre y miren a donde va, es que este producto lo amo, huele tan riquísimo para esta estación del año me va super bien ya que huele muy dulce y bueno este es el Passionate Spell, yo siempre utilizaba los de Dove pero definitivamente que desde que probé este producto ya no más voy a comprar de Dove y voy a estar utilizando y comprando estos porque en verdad que lo he amado, huele riquísimo, huele como si te estuvieras poniendo un perfume en todo tu cuerpo, de verdad que es riquísimo y está muy muy económico, cuesta menos que los de Dove y huele muchísimo más y bueno me gusta que después que me baño aún siento el aroma así que esto me ha fascinado bastante, el siguiente producto que estuve amando este mes fue este y este es de la marca Briojo y este es el Don't Spare Repair Deep Conditioner Mask y este bonito me encanta porque me hidrata súper súper bien mi cabello, ustedes saben que lo tengo decolorado y bueno yo bonita estoy tratando de cuidarlo lo más que puedo ya que si no se mira súper feo, este producto a mí me ha salvado porque me lo hidrata, me lo nutre de una forma no sé bonita, a veces hasta siento que me lo deja un poquito grasosito lo cual a mí me gusta porque eso ayuda a que no se hagan las puntas así se quiebren, siempre está hidratado mi cabello y de verdad que me encanta por eso, el aroma no es uno de mis favoritos pero la verdad es que el producto es súper súper bueno y a mí me encanta y seguiré comprándolo, ahora sí vamos a entrar con todo lo que es el maquillaje, las paletitas de maquillaje que estuve amando este mes bonitas fueron estas, esta que es de la marca Dose of Color, esta paletita de verdad que es perfecta para hacerte un maquillaje súper rápido, bonito, este nada, no necesitas como que pensar mucho porque tienes todo en una paletita, este yo les hice un maquillaje utilizándola de verdad que me encanta, si ustedes pueden conseguir esta paletita de verdad que sí se las recomiendo pero si no, este con colores así que ustedes tengan de verdad que van a hacerse un maquillaje rápido, fácil, siguiente paletita que me gustó bastantito fue esta esta es de la marca Beauty Creations y esta es de Sweetest Palette y bueno esta se mira más o menos así, tiene colores bastante brillosos diría yo, tiene nada más cuatro tonos que son mate y los que más me gustaron y estuve utilizando este mes fue este anaranjado me encantó este otro, este, este, más que nada los colores mate me encantaron y también me gustaron estos colores de acá arriba que la verdad ya que te los aplicas no encuentro mucho la diferencia, pareciera todos que son iguales pero la verdad que siento que sí, este vale la pena porque es una paletita que también te puede sacar de muchas prisas, digamos este maquillaje que traigo puesto lo hice con ella, es una paletita muy bonita, fácil de trabajar, es un poco polvorosa pero de lo contrario es muy muy buena, la siguiente paletita es mi mega mega paletita favorita de todo este mes es esta, esta es de la marca Huda Beauty yo les hice una reseña acerca de esta paletita por aquí se los muestro y que les puedo decir esta paletita me tiene enamoradísima, no me arrepiento de haberla comprado aunque sí estuvo bastante carita pero la verdad es que sí vale la pena completamente y yo la estuve amando todo este mes y bueno si gustan mirar la reseña pues ahí se las dejo bonitas para que miren swatches y todo eso pero sí, esta fue otro amorcito de este mes, otra paletita pero esta es de contorno, esta es de la marca Lorac, yo amo Lorac Cosmetics, es una de mis marcas favoritas, me encantan sus sombras pero de verdad que esta paletita me gusta bastante para hacerme el contorno pero el que más me gusta son estos dos, siempre se los digo mi favorito sale una y otra vez, esos dos tonos de verdad que me encantan, me gustan porque se difuminan muy bien, si son pigmentados y tienes que tener un poquito de precaución pero la verdad es que a mí me encanta y bueno esta fue una paletita que estuve utilizando muchísimo este mes, otro producto que me encantó muchísimo y no paré de utilizar todo este mes este producto de The Balm Cosmetics y este es el Bahama Mama también, este es un bronceador esto de verdad que yo me lo aplicaba solo, no me echaba ni rubor ni iluminador, nada más me echaba eso en todo mi rostro y listo, vámonos, la verdad que me gusta bastante porque es fácil de difuminar es súper bonito en tu rostro, no sé, me encantan los productos de The Balm, me fascinan y este de verdad que no ha sido la excepción. Dos rubores que amé este mes fue este de la marca de Tarte, este es el Captivating y al principio cuando lo miraba dije yo, oh my god, está muy claro, pero ya que lo abres de verdad que no se parece nada al color que sale aquí afuerita y bueno como pueden ver es un tono nude, lo traigo ahora puesto, se mira súper natural en tu rostro me fascinaba aplicarlo, este es el rubor que utilicé más la verdad, este y el que les voy a mostrar a continuación el siguiente que les voy a mostrar es, este es de la marca Maybelline este sí tiene algunos destellitos así chiquititos de brillo bonitas pero la verdad es que está súper bonito que no, no me importa, está muy bonito un tono más rosado diría yo y no es que pigmente mucho bonitas pero ya que te lo aplicas en tus mejillas es otra historia lo único que sí les digo es que tiene muchos brillos así que si no te gustan los rubores con brillo pues ese no va a ser para ti voy a pasar bonitas a dos iluminadores que me encantaron este mes el primero fue este y yo sé que este no lo puse en mi canacita del mes pasado pero mi amiga Jenny me lo envió y pues no podía despreciarlo así que decidí utilizarlo ese mes, el mes que pasó y bueno este es el highlighter de Sirena que sacó Wet n Wild y en mi primera impresión yo les hice un video y les dije que no era tan pigmentado como yo pensaba bonitas estaba muy equivocada porque es depende a veces la brocha que agarres para que el iluminado sea más fuerte o menos fuerte y definitivamente con la brochita adecuada este producto es súper súper intenso me encantó bastante y también mi otro favorito fue este de la marca Becca y este es en el tono Oppo este es otro iluminador que me encantó muchísimo muchísimo de verdad que es un iluminador que te dura todo el día se queda en su lugar, se mira precioso y de verdad que es otro que estuve amando este mes como loca ahora voy a pasar a la estrella de mis favoritos de verdad que este producto me enamoró completamente y este es de la marca Stila y estas son las sombras que ha sacado y este es en el tono Rosco Retro de verdad que esto es preciosísimo con este producto de la marca Too Faced Insurance y este es el Glitter Glue esto junto de verdad que es preciosísimo no tienes nada, no se te cae absolutamente nada te dura todo el día ese color así metálico precioso en tus párpados preciosísimo de verdad que me encantó muchísimo y ahorita Sephora tiene algunos sets bonitos que deberían de aprovechar porque la verdad es que traen las miniaturas y traen de diferentes estilos diferentes tonalidades así que les recomendaría mucho eso y bueno este fue otro de mis favoritos me encantó bastante ahora voy a pasar bonitas a productos para el rostro mi primer favorito fue este este es de la marca Elf y este es un primer hidratante para tu rostro de verdad que me fascinó me encantó muchísimo con este primer cualquier base que me aplique no siento mi rostro reseco de verdad que es como que trae un aceitito este y te lo echas en tu rostro y de verdad que me encanta si tienes tu rostro reseco esto de verdad que te va a funcionar muchísimo está muy económico si tienes tu rostro bastante grasoso de verdad que te diría no lo compres porque te va a hacer muchísimo más grasa a mi la verdad que me encanta muchísimo como se siente me hidrata muchísimo mi rostro favorito de verdad que sí una base que me gustó muchísimo este mes fue esta y esta es de la marca Milani que la verdad que sí le bajé bastante la utilicé muchísimo este mes me gusta esta base bonitas porque me cubre muy bien con un pump tengo para todo mi rostro tiene una alta cobertura que me encanta lo único que sí tengo que decir bonitas es que se oxida bastantito en mi rostro y yo he notado que muchas dicen oh pero tu video se mira más oscuro pero no es eso es que esta base en mí sí se oxida bastante así que cuando estoy grabando ustedes me miran como que más morena o más oscura pero en realidad la luz y todo están igual que siempre pero es la base que se oxida en mí pues me miro más negrita así que eso es lo que es bonitas con solo que me miren un poquito está bien y bueno esta base de verdad que me gustó mucho la estuve utilizando como logra este mes si se las recomiendo pero bonitas agarren una tonalidad arriba de lo que ustedes normalmente serían para que así cuando se les oxide no se les mire tan oscura este es el único tip que les daría un corrector que estoy utilizando el mes pasado fue este de la marca MAC es uno de mis correctores favoritos porque me tapa muy bien lo que son mis ojeras este sí tengo que decir que es bastante alta cobertura pero no tan alta cobertura como el de Shape Tape pero de todas formas hace su trabajo y me gusta bastante así que este fue el que estuve utilizando el mes pasado y me gustó bastante para los labios bonitas estuve amando un gran montón el que traigo puesto es de la marca Stila y este es en el tono rubino bonitas es un tono preciosísimo me gusta muchísimo muy cómodo en los labios obviamente que si comes o algo así se transfiere poquito pero la verdad es que no me importa si tus labios se sienten cómodos de verdad que no importa esto es divino de verdad que me encantó muchísimo otro que estoy amando este mes fue este es en el tono vaca pero vaca con B de burro y bueno este es en un tono preciosísimo me gustó bastante otro que estuve amando este mes fue este de Stila es en el tono Aria otro de mis tonos favoritos de la marca Stila mi favorito de todos los tiempos este de la marca Kat Von D en el tono Chimp Project me gustó bastante otro que estuve amando este mes fue este de la marca Wet n Wild este está en el tono Coral Crown este es un tono metálico precioso el otro que estuve amando fue este de la marca Colourpop y este es en el Spooky o como es? Shooky este es en el tono Shooky y este es otro que me encantó muchísimo otro labial que estuve amando este mes fue este y este es de la marca Cookie Cosmetics y es en un tono nude este es otro que estuve amando este mes de la marca Cookie Cosmetics y el último que estuve amando fue este de la marca Grande Lips y bueno este es un lip gloss bonitas que este fue el que utilicé sin mentirles todos los días desde que lo obtuve lo empecé a utilizar porque bonitas este yo me lo llevo a lo que es el gym y me hidrata muchísimo muchísimo más que lo que son un chapstick de verdad que es precioso además que te hace tus labios así como un poquito más gorditos no la gran exageración pero si te los hace ver un poquito más así como plumpy lo cual a mí me gusta pero lo que más me encanta es la hidratación que te deja y dura muchísimo tiempo en tus labios de verdad que se los recomiendo todos productos más bonitas y ya terminamos este es esta brochita de la marca Morphe y esta es la M530 esta brochita de verdad que me gusta bastante para aplicar lo que es el rubor la forma que tiene es como que perfecta para aplicar el rubor en tus mejillas y difuminarlo súper súper bien y bueno esa es otra de mis brochitas favoritas y el último producto es este es de la marca BC Beauty Concepts creo que se llama y este es un producto para limpiar lo que son tus brochas quita como que el residuo de lo que es este tu brochita y ya la puedes utilizar para lo que es este aplicar otro tonal otra tonalidad me gustó bastante este producto y bueno bonitas estos fueron mis favoritos de este mes espero que les haya gustado mucho si fue así regalenme un like suscríbanse y ustedes déjenme en los comentarios cuáles fueron sus productos favoritos de este mes me gustaría leerlos y bueno bonitas las quiero muchísimo gracias a todos por su inmenso apoyo besitos Camelita y nos miramos hasta la próxima bye bye